muy buenas familia hoy os vengo a hablar como veis por el título del suplemento para mí que es el rey y es de los mejores suplementos que tenemos acceso a día de hoy y es la creatina vale y por qué me gusta tanto un suplemento así primero todo y siendo y yendo al grano siendo directo la creatina es un suplemento muy económico con mucha evidencia científica pero sabemos cómo tomarlo bien sabemos qué beneficios tienen pues voy un poco a daros los tips para ello la creatina tiene una función principal que es energética ya vale porque ayuda a través de la formación de tres aminoácidos que es la argilina glicina y meteonina a formar el atp la moneda energética que necesitamos cualquier deportista o necesita las personas en ciertas patologías más de normal pero necesita cualquier 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 tipo de persona que se mueva y que realice una actividad muscular o energética sea a través de eso como decía muscular o incluso para rendimiento cognitivo tiene evidencia pero todo ayuda a la hidratación celular ya que ayuda a la absorción de tanto del agua como del glucógeno vale por eso las cargas de hidratos de carbono con creatina ayudan a la recaptación y el aumento de la absorción de la célula sea más permeable para adquirir ese glucógeno también ayuda a que haya un aumento de células satélite esto es súper importante para la hipertrofia nosotros hacemos entrenamiento de hipertrofia o de aumento de masa muscular y nos suplementamos con la creatina creatina tiene evidencia por esa vía y por otra vía que es inhibiendo la miostatina la miostatina inhibe la hormona de crecimiento entonces inhibimos la miostatina en que la creatina es uno de los suplementos que más evidencia tiene para ello que hay mucho suplemento novedoso que vende un poco la moto pero el que más evidencia tiene es la creatina y si además ayudamos a producir más células satélite es perfecto para las adaptaciones musculares tanto para adaptaciones de rendimiento deportivo copas de aumento musculares también donde tiene evidencia también en deportes de rendimiento de fuerza se ha visto sobre todo arterofilia e incluso un crossfit también tiene evidencia powerlifting que puede aumentar sus deportes el rendimiento hasta un 14% pero no sólo se queda ahí porque los deportes de potencia pura y dura más de duración de tiempo corta también tiene evidencia aumentando un 26% de media en esos rendimientos en el deporte y también tiene evidencia mejorando en deportes de velocidad algo súper interesante otro factor muy importante es que al ayudar a la fosfocreatina al aumento de fosfocreatina también ayudaría a regular el aumento de la absorción de calcio de regulación del calcio y el calcio sabemos que está involucrado en cualquier contracción muscular entonces es súper importante otro factor también muy interesante pero para el tema hormonal y más clínico es que disminuye cortisol disminuye homocisteína también ha demostrado disminuir extractiviserios en sangre y obviamente disminuye fatiga esta fatiga se ha demostrado en estudios con fibromialgia y con fatiga crónica ya que hay disminuida la fatiga en un porcentaje hasta un 10% algo muy 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 interesante y que en ciertas patologías es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo para también en deportistas pero fatiga crónica y fibromialgia creativa es uno de los suplementos más tops desde mi punto de vista también tiene evidencia aumentando de forma natural y regulando de forma natural la hormona de crecimiento de forma natural no externa hay papers que en problemas de producción normal crecimiento que aumenta hasta un 35% pero no sólo se queda ahí también aumenta de estos tronos hasta un 15% y la regula de forma natural no nos tenemos que ir a suplementos caros que nos venden la moto no no tenemos la creatina que regula disminuye de la miostatina aumenta la hormona de crecimiento y aumenta también la testosterona de forma natural no endógena como os decía la miostatina tiene una evidencia científica bastante notable ya que disminuye hasta un 17% esta hormona que es la que inhibe la hormona de crecimiento es un poco la contrae de la hormona de crecimiento es un 17% y esto hay algunos suplementos ha ido sacando hace años me acuerdo uno de una marca de mhp de otras marcas que te venden un poco eso la división de la miostatina pero es que el que más evidencia tiene es la creatina y es del más económico entonces no tenemos que ir a buscar mucho vale como os decía al regular la vía glute 4 ayuda al control glucémico ayuda a esas cargas de hidratos pues esas cargas de hidratos en la dieta escandinava o para hacer una competición es muy interesante también complementarlo con creatina incluso con cafeína que son una sinergia una sinergia muy positiva y yendo también a la parte más clínica que os he descrito una parte clínica deportiva yendo más a la clínica hay mucha evidencia con suplementación con creatina para huntington parkinson alzheimer depresión y también funcionando como antioxidante y es muy interesante como ayuda a que en una progresión de un parkinson o un alzheimer un huntington una demencia una depresión que no se vaya a más que haya una degeneración de degeneraciones casi inevitable en ciertas patologías pero que esa degeneración ese declive sea menos menos exagerado no es una relación tan 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 bestia por eso en clínica tiene mucha evidencia incluso suplementaciones con gente anciana durante muchos años que luego lo hablaremos vale pero que es algo muy interesante también tiene evidencia por el tema regulación del calcio por tema de disminución de cortisol etcétera que ha demostrado disminuir el riesgo de lesiones y también aumentar la intensidad de entrenamientos y todo esto por el tema de la creatina del atp no otro factor importante para acabar es que hay unas interferencias positivas recordad que esto lo comentas en los vídeos es con los suplementos que se llevaría bien que es la betalanina la cafeína la docina y el hmb eso hacen combinaciones muy positivas vale no sabe tomar ni consumo ni sabe tomar con y tanto trabajo de absorción rápida ni nada ya se absorbe de forma correcta no hay que mezclarlo con esos falsos mitos que tenemos hace años y a menos que nos surja en las adaptaciones para creatina recordad que se ha de tomar la dosis cada día vale porque es un suplemento que funciona por carga no el momento lo tomemos va a hacer la función si no va a funcionar por carga y por adaptaciones a funcionar a cabo de 3 4 5 días no habría que hacer carga de creatina tomándola más o menos un gramo por cada 10 kilos o de forma estándar 5 gramos en ayudas por ejemplo todos los días en un plan de tema de todos los días ya hará su función y ya sea suficiente de mostrar el carga de creatina para saturar receptores no es necesario luego la patente de mejor calidad sin ninguna duda de hoy es la creatina crea pure que es la patente que os recomiendo dejar abajo un enlace de la creatina crea pure que no es que sea mucho más cara que la creatina monohidrato micronizada normal pero es la que nos asegura que no tiene metales pesados que la calidad es 100% inmejorable y nada más familia creo que os he dicho toda la creatina creo que no me dejo nada más os dejaré como siempre los papers abajo para que le metáis caña y si os ha sido útil agradezco mucho que le deis una manita que me comentéis si os ha gustado el vídeo y que os suscribáis sobre todo dando la campanita eso que os espero el próximo domingo curcuminos a tope y y y y y y y y y Gracias.